Me huele a soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me huele a soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad, amor, cuánto te extraño No perderme hace tanto daño, no perderme hace tanto daño Por ti yo estoy sufriendo, sin poder estar... Téctame, ¿qué tienes tú que ver con todo esto? Salomón, ¿por qué piensas que yo puedo estar involucrada? Ah, es ilógico, yo he estado todo el día contigo Me parece totalmente absurdo Que alguien se quiera aprovechar del regreso a Altagracia Para gastar una broma como esta Si con esto piensas que me van a amedrentar Están muy equivocados Fue una mujer bestia de novia la que pintó esto Tenía guantes y velo puesto Claro, la que vimos en los viñedos ¿Y cómo sabías tú que estabas vestida de novia con guantes y demás? Desde donde nosotros estábamos no se veía La verdad que muchas gracias, Cordelia, pero... No te preocupes tanto por mí Mira, me da mucha pena porque estás descuidando tu trabajo por atenderme Ay, no, pero si mi trabajo es atenderte para que tú te sientas como en tu casa Me recuerdas a mi viejita, ¿sabes? Siempre pendiente de mí Ay, ay, San Antonio Ay, ay, le recuerdo a su mamá Ay, ay, es mío, Pancho, es mío Ay, sí Porque en el fondo todos los hombres buscan a sus madres De uno de sus mujeres Ay, Dios mío Qué hombre, qué halago Pancho El señor Salomón se está tardando un poco ¿Por qué mejor no damos un paseo por los viñedos y así matamos el tiempo? Sí, ¿por qué no? Ya te dije, Salomón, ¿hasta cuándo? Mira, las letras rojas La mujer vestida de novia Asustió una cosa con la otra y por eso dije que tenía guantes Pero de ahí, de ahí A que yo tenga algo que ver con eso, mira, olvídate Mira, Salomón ¿Es verdad eso que dicen que tú le quitaste las tierras a la mujer de Judas? No, eso no es así Mi padre y el padre de Altagracia hace 20 años firmaron un acuerdo para la tenencia y explotación de todas estas tierras Luego mi padre se retiró y yo quedé a cargo de los viñedos ¿Y tú piensas que Altagracia volvió para quitarte las tierras y toda la cosa, no? ¿Es por eso que estás enrollado? Yo no he dicho que sea ella Pero lo que sí estoy seguro es que hay alguien que se está aprovechando de toda esta situación Para arruinar lo que yo he hecho durante tantos años Y no sé, pero Se me ocurre, señorita, que usted me puede ayudar a saber quién es esa persona ¿Será que tú la conoces? Sí, ¿no? Salomón, ¿hasta cuándo vas a seguir con el aplique? Dios mío, me tienes hostilada Que si tú conoces a alguien, que si yo conozco a alguien, que si dime, que tú sabes algo Mira, ¿sabes qué, Salomón? De verdad, yo prefiero pensar que tú bien me estás vacilando ¿Tú recuerdas lo del globo? ¿Cómo sabías tú lo del accidente con los caballos? Porque fuiste tú la que lo mencionó Y eso que acabas de decir ¿Cómo sabías tú Que fue una mujer y estaba vestida de novia la que escribió esas letras? ¿Cómo sabías los detalles? Bueno, Salomón, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que... ¿Sabes qué creo? Que de pronto tú sabes más de lo que me estás diciendo ¿No será que tú me estás ocultando algo por ahí? Tengo razón y estoy en lo cierto La mujer de Judas Como la llaman comúnmente Juró vengarse cuando saliera de la cárcel Así fue Como hace 20 años Mató al padre Sebastián Santos Señores Las imágenes hablan por sí solas Mírenlo Es simplemente el comportamiento del asesino Mando sus últimas brazadas Antes de hundirse en su propia miseria Yo no fui Yo no fui Yo no fui ¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí? ¿Ah? ¿Se puede saber quién le quitó el programa del aire? Bueno, si tú piensas que todo esto tiene que ver con la mujer de Judas Porque ella tiene que estar involucrada Ah, si yo esa mujer jamás la he visto Ni siquiera la conozco Todo lo contrario Estoy buscando información de ella Mira, a veces la gente hace planes para destruir el negocio de otros Por ejemplo, para que la bodega del toro quiebre Hace falta que personas se presten para juegos sucios Y eso es lo que me preocupa Por eso pensé que tú me podrías ayudar Quizás me puedes dar una idea Una idea, ¿no? ¿Sabe qué? Señor presidente, no lo entiendo Y yo bruta no soy Ya le he dicho millones de veces Que yo no tengo que ver con nada ni con nadie Si me quiere creer, chévere Y si no, también Ey, 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 espera Y yo soy ¡Adiós! Y eso es lo que me interesa ¡Quierre quiebre! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa como Pedalta Gracia Aguara, ¿y que es esa mujer caminando sola por aquí, güey? ¿Qué habrá venido a ser esa mujer aquí a los niñedos? ¿Cómo no? ¿Y quién me dice a mí que de verdad tú eres Cristina Dominés? Y no, por ejemplo, la hija de la mujer de Judas O que has venido a clavarme un puñal por la espalda Porque a lo mejor ese es tu plan Te ganas mi confianza Conquistas mi simpatía para que yo no sospeche nada Y en el momento más oportuno, ¡sas! Me das la estocada ¿Qué? Tu cara ¿Qué pasa? Tiene que ver tu cara, mira, sí Tú como que te equivocaste de profesión, no viste a ser payaso Usted era de vacilador No te habrás creído el cuento de lo de la hija de la mujer de Judas, ¿o sí? No, Salomón ¿Qué vamos a estar creyendo yo este cuento? Además que tú te pones todo dramático que los puñales en la espalda Que si las estocabas por la espalda Mira, Salomón, es que yo sería incapaz de hacerte algo así Yo sería incapaz de hacerle algo a esa espalda tuya Porque de todas formas Yo sería incapaz de hacer algo así como esto Yo de verdad no sé qué Tú como que estás viendo mucha televisión, Salomón Yo sería incapaz Sí, qué locura, ¿no? Sí Si te digo la verdad, no te entendí nada Bueno, si quieres yo te puedo explicar No, 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 tranquila, tranquila Tranquilito Siguiendo la corriente Es que esto me pasa solo cuando estoy contigo Tengo una cosa que recita ¿No será que tú tienes un efecto mágico sobre mí? Que me lanzaste un hechizo y me tienes embujadito Dime quién eres tú en realidad, loquito ¿Quién? Cristina Dominés no aparece aquí, si no la veo Quiere decir que no está La sigas buscando en la lista de invitados de la bendimia, Ricardo Tienes que investigar a otro nivel Quiero saber quién es, de dónde salió Y sobre todo qué es lo que pretende Busca cualquier relación con Berenice o Altagracia Averigua también si conoce a Marina, la bastarda ¿La qué? Marina Ricardo, ve a hacer lo que te digo Dime, yo creo que esta muchachita es solamente una pieza de todo este rompecabezas La salida de la cárcel de Altagracia atrajo a mucha gente Y todavía nosotros no hemos visto todos los rostros No sé, piensa, piensa No sé, piensa, 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 piensa